Las redes sociales han provocado un gran impacto en la sociedad actual. Si eres de los que utilizas asiduamente los medios sociales para comunicarte con amigos y conocidos, esta semana en nuestra sección Ponlo en Práctica te damos información sobre cómo enviar un mensaje en grupo a través de Twitter, una red que permite crear conversaciones hasta con 20 personas a la vez. Para poner en marcha un mensaje entre varias personas, es imprescindible que todos los integrantes del grupo sigan al usuario que haya iniciado la conversación, lo que hace posible que se aumente el número de seguidores. De esta forma, los participantes no estarán obligados a seguirse entre sí, pero sí deberán hacerlo con el creador principal. A continuación, haz clic en la herramienta de mensajería de Twitter y escribe el nombre de aquellas personas que quieras agregar al grupo para iniciar la conversación. Pulsa Siguiente y redacta el mensaje que quieras enviar. Una vez se inicia el chat, cada uno de los miembros del grupo recibirá, de forma instantánea, una notificación en la que se les informa de que han sido incluidos en una conversación privada. El contenido de los mensajes solo lo podrán ver aquellas personas que estén incluidas en el grupo. Gracias a esta herramienta, podrás compartir mensajes directos en cualquier momento. Con este nuevo sistema de la red social del Pájaro Azul, podrás enviar al grupo fotos, enlaces, emoticonos y tweets. Para ello, solo hay que pulsar el icono de Añadir imagen. Para añadir integrantes a la conversación grupal, solo deberá hacerse clic en Añadir personas en las opciones del propio mensaje directo e incluir nuevos integrantes a la conversación. Finalmente, pulsa Aceptar y el nuevo integrante podrá participar en la conversación.